Saludamos a los niños de cero a tres años, a las madres irresponsables y a las embarazadas con la paz del Señor Jesús. Yo les invito a ustedes ahora a cerrar sus ojos para hacer una oración e iniciar nuestra clase. Señor, nosotros clamamos por la sangre de Jesús. Oh Dios, es por esta sangre preciosa vertida en la cruz que llegamos delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados, para suplicarte. Oh Dios, limpia nuestro corazón y danos comunión contigo. Nosotros oramos en nombre de Jesús. Amén. Niños, yo les invito a ustedes a cantar con mucha alegría el oor que dice así, en el Expreso Viajamos. Música No Expreso Viajamos para o Bom País da Luz É nuestro pasaporte y el nombre de Jesús. Es hora de partida, quien sea, ¿ainda tiene? Aqueles que quiserem ver pasaje en este tren. Bem-vindos sejam todos para o trem que parte já, Entrada para a pátria, Jesús a todos da vez, Um final de marcha, de queridos y también, Recebe o teu bilhete de pasaje en este tren. Música No Expreso Viajamos para o Bom País da Luz É nuestro pasaporte y el nombre de Jesús. Es hora de partida, quien sea, ¿ainda tiene? Aqueles que quiserem ver pasaje en este tren. Vem-vindos sejam todos para o trem que parte já, Entrada para a pátria, Jesús a todos da vez, Un final de marcha, de queridos y también, Recebe o teu bilhete de pasaje en este tren. Música Nosotros vamos a continuar alabando al Señor Con un himno que habla de las maravillas del amor de Dios. Entonces vamos a cantar con alegría, Maravilla es el amor de Dios. Música Maravilla, 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 Maravilla é o amor de Dios. Revelado no Calvario, Jesus por nós morreu. Maravilla, 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 Maravilla é a salvação. Maravilla, Maravilla, Maravilla é o amor de Deus. Música Ahora nosotros vamos a iniciar nuestra clase. El tema de nuestra clase es sobre la Navidad. Los Ángeles anuncian el nacimiento del Salvador. Yo les invito a ustedes a leer conmigo un texto que está ahí en la Biblia, la Palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 14. Nos dice así la Palabra del Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Niños, nosotros estamos aprendiendo sobre la Navidad. La Navidad. Ustedes ya aprendieron en la clase pasada que Navidad es el nacimiento de Jesús para darnos salvación. Este es el regalo que nosotros recibimos de Dios. Y hoy nosotros vamos a aprender un poquito más sobre la Navidad. Jesús nació en la ciudad de Belén. Él nació en un establo, un lugar donde viven los animales. Miren, el buey, el caballo, la vaca. Jesús cuando nació fue colocado en un pesebre, un lugar donde los animales comen. Allí cerca de aquella región habían pastores que estaban cuidando de sus ovejas, de su rebaño durante la noche. Pastores que cuidaban de las ovejitas. Y cuando ellos cuidaban de su rebaño, un ángel apareció del cielo, lleno de gloria y de resplendor. Los pastores entonces quedaron muy asustados. Mas el ángel les dijo así, No teman, no tengan miedo. Yo vengo a contarles una novedad, una noticia que va a ser de alegría en el corazón de todo el pueblo. Entonces el ángel les contó a ellos el secreto. Él les dijo así, Allá en la ciudad de David nació hoy el Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores entonces oyeron aquella noticia y se quedaron felices. Y en aquella misma hora, ¿saben qué sucedió, niños? En el cielo apareció una multitud de ángeles alabando al Señor, cantando así, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué maravilla! Cuando Jesús nació, los ángeles alabaron a Dios del cielo. Y el ángel les dijo así a los pastores, Ustedes van a ir allá a Belén y van a encontrar al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Los pastores entonces vean, ellos fueron hasta Belén y allá en Belén ellos encontraron a Jesús. Ellos vieron a Jesús echados en un pesebre, como el ángel les había dicho. Los pastores entonces contaron a María, mamá de Jesús, todo lo que había sucedido. Y ellos se alegraron y ellos volvieron a su casa dando gloria a Dios, con un corazón lleno de alegría, porque ellos habían encontrado al Salvador. Niños, Jesús es nuestro Salvador. Y esto es el verdadero sentido de la Navidad. Jesús vino a este mundo, Él nació para ser nuestro Salvador. Y cuando nosotros encontramos a Jesús en nuestro corazón, Él se llena de alegría. La Biblia habla que cuando un niño o un adulto deja a Jesús nacer en su corazón, hay una fiesta en el cielo. Y hoy Jesús quiere nacer en tu corazón. Jesús quiere ser tu Salvador. Jesús quiere llevarte allá en el cielo para ir a vivir para siempre con Él. Esto es Navidad para nosotros. Jesús naciendo en nuestro corazón, dándonos este gran regalo que es la salvación. Ahora una palabra a las madres y a los responsables. Hermanas, nosotros recibimos este gran regalo que es la salvación. Y a cada día nosotros enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos. Los llevamos a los cultos, a la iglesia. Nosotros también estamos llevando a nuestros hijos a vivir con un encuentro con Jesús, nuestro Salvador. Dios llamó a nosotros y a nuestros hijos para ser como aquellos pastores que después de encontrar al Salvador, ellos fueron a anunciar con gran alegría lo que ellos habían encontrado, la gran salvación. Y nosotros vamos a anunciar a este mundo también que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay vida eterna. Y nosotros haremos esto hasta el gran día del arrebatamiento, en que subiremos con nuestro Salvador y nosotros y nuestros hijos vivir eternamente con Él. Y ahora yo les invito a ustedes, niños, a encerrar nuestra clase cantando el oor Nació un nuevo día. Y ahora yo les invito a ustedes, niños, a encerrar nuestra clase cantando el oor Nació un nuevo día. Y ahora yo les invito a ustedes, niños, a encerrar nuestra clase, nuestros hijos y nuestros hijos, a los solaños. Y ahora tú les invito a la paz. Y ahora tú les invito a su amor. Niños, vamos ahora a cerrar nuestros ojos para encerrar nuestra clase. Señor, te agradecemos por este tan gran regalo que es la salvación. Te alabamos porque el Señor Jesús ya nació en nuestro corazón y por eso nosotros somos felices. Pedimos a ti, oh Dios, que el Señor pueda nacer en el corazón de todos los niños y de todos aquellos que te aceptaron hoy como su salvador y que nuestros labios vengan siempre a proclamar, a anunciar que Jesús es el salvador del mundo. Bendice a los niños y a sus familias. Nosotros oramos en nombre de Jesús. Amén. Niños, la paz del Señor Jesús. Y los esperamos a ustedes para nuestra próxima clase. Amén.